El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIP, de la Cámara de Diputados, llevó a cabo el curso virtual Movilidad Humana y su posible armonización en términos legislativos. Veamos. Al interior del CEDIP, reconocemos la problemática que enfrentamos actualmente, la crítica sobre la falta de resultados efectivos en el manejo de la movilidad humana, lo que requiere a su vez de un enfoque integral para el abordaje del problema.